Hace poco publicé este dibujo y les pedí, por favor, que le pusieran un diálogo a esta racón chiquita. Y esto fue lo que pasó. Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar. Para eliminar a la pobreza, hay que eliminar a los pobres. Con diálogo todo se resuelve. Si alguien escribe puto al que lo lea, recuerda que el que escribió eso fue el primero que lo leyó. Tú no me te cobras, ahora bambiche. No soy feliz, Bob. Y así, chat, es como se invade Polonia. Báñate primero, Otaku. ¿Señor White? Jessy, ayúdame, compitieron en VTuber. 1% de probabilidad, 99% de fe. Salendos de verga para los pendejos que querían que hiciera calor. ¿Qué se sentirá ser furro? Estoy basada. ¿Cómo sonaría esta canción? Ya quisiera ser peruano. ¿Por qué me metiste en este frasco? Ay, no. Yeah, perdonen, Kamehameha. Al fin y al cabo no podemos esperar a que Dios haga todo el trabajo. Cada día, más gay. Me acaban de comi... ¿Soy VTuber? No pienso. Pero fundamenta tu pendejada, chamaco miado. Mandongo. Iré a robarme los doritos de misa. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo física y mentalmente te lo hace saber. No es malo. No.